Gracias de Cancún y el Contrapunto de Noticias. Hoy estamos transmitiendo en vivo desde el Campo Santo de Los Líos, aquí en Cancún, donde bueno, ya la fiesta comenzó, la gente está llegando a visitar a sus santos difuntos. Y hoy aquí el equipo de Contrapunto, caracterizadas como lindas catrinas, vamos a hacer un recorrido a las tumbas allá, vamos a ver qué dice la gente. Ya llegó la banda, este... Mariachi norteños, tamalitos, atumitos. Vamos a ver qué nos encontramos, vamos, acompáñenos. Pues ya vamos aquí entrando en este pasillo principal donde caminan las almas. O sea, los vivos, nosotros nos encontramos con varios letreros que vamos a ir leyendo. El día 28 de octubre, en la primera veladora, se colocó en flor blanca para recibir las almazones. Muy bien, vamos a continuar. Vemos aquí a la mano derecha un lindo altar de Janal Pichán. Es una tradición, una ceremonia maya. Como ven, está muy hermoso, representativo de la región. Hay flores de cepazúchil, veladoras, pan de muerto, flores, frutas, calabaza. Vamos a continuar para ver aquí a otros letreros donde ya la gente, los mariachis, están llegando. Y dije, el día 29 de octubre, se prende otra veladora y se coloca un vaso con agua. Dedicado a juntos, olvidados y desamparados. Hola señor, ¿cómo van? ¿Ya que vieron esta fiesta? Pues todavía no, pero vamos a esperar a que pase alguien y nos solicite. ¿Y cómo? ¿Cuánto cuesta la canción? Pues si andamos en un grupo. ¿Cuánto cuesta la canción? Todavía apenas van a comenzar. Ojalá que vayan de nuevo. ¿Cómo de este día de muerto? No, lo que sí me sorprende es que ahora sí está bien. Muy bonito el panteón. Está muy arreglado, bonito. Se había visto muy limpio. Sí, mi respeto. Muy bien, gracias. Gracias. Aquí vemos a otra banda. No, un norteño. Un norteño. Hola. Hola. Estamos en vivo transmitiendo para... Canal. Canal. Canal de Cancún. Es mejor en español, ¿verdad? Sí. ¿Cancún es un canal? Sí. Cientos de personas, más miles de personas. ¿Ya los contrataron? Sí. Oh, ay, coca. Sí. No, no. Gracias. No, no, te goto un veinticema. Si hay un veinticema. ¿Nas ponte controllers, veninde anymore? ¿ loue? Sí. ¿Quién está muy bien. que está muy bajito ahorita, está entrando poca gente, hoy no es el día normal, pero si mañana el día de muertos de los grandes que ya se llevan los coronas, entonces, pues normalmente las canciones que se ocupan para las personas, como Algenio, Amor Eterno, el día de hoy, las áreas, las canciones, las canciones, las canciones, las canciones, las canciones, Te vas, ángel mío, ya vas a partir. Tejándome a la herida, y un corazón a sufrir. Te vas, y me dejas, un inmenso dolor. Te perdí, no olvido, me ha quedado de tu amor. Te perdí, no olvido, me ha quedado de tu amor. Te irás a mi tumba, y allí rezarás por mí. Te irás a mi tumba, y allí rezarás por mí. Te irás a mi tumba, y allí rezarás por mí. Te irás a mi tumba, y allí rezarás por mí. Ahí está, amigos de Cancún Channel, aquí los pueden encontrar el día de hoy en el Panteón de los Olivos. Bueno, después de que nos concedieron esta canción, Betty, vemos que ya algunas personas también están haciendo limpieza a las tumbas, algunas como vemos están pues sin flores, seguramente son familiares. Pero ve cómo participan todos, niños, adultos, grandes, como vemos aquí, el niño está ayudando a limpiar la tumba de sus familiares. Vamos a ver si nos quieren decir algunas palabras. Hola, señor, estamos en vivo en el canal de Cancún Channel, vemos que están limpiando la tumba junto con su hijo. Así es. Me da mucho gusto que los niños participen, que les inculquen a visitar a los familiares, ¿algo que nos quieran decir? Este, pues, ahora sí, a pesar de que es un día triste, porque festejamos a los fallecidos, también es un día muy feliz. Aprovechamos para venir a hacer ofrendas y también recalcar el hecho de que el Panteón Municipal, la verdad, se ha puesto las pilas y hoy está muy limpio todo. Es algo que, de hecho, dicen que es la primera vez que se ve tan arreglado, tan bonito. Este, la verdad, sí, sí, yo vine en años anteriores y sí, se ve diferente, la verdad, sí le echaron ganas. Me da mucho gusto que estés participando con tu papá, a limpiar las tumbas de tus familiares. Viene mi esposa, viene mi otro hijo, él, ¿no? Venimos ahora sí en familia, aquí a cerrar al papá, a mi papá. Y pasamos hace rato a ver a la abuela, que está en el jardín de al lado. Ah, qué bueno. Me da mucho gusto que sigan así, inculcándole a los niños todas estas tradiciones. Gracias. Gracias, buen día. Ya vieron, amigos. Los padres siguen inculcando estas tradiciones a todos sus familiares, desde los más pequeños hasta los más grandes, están participando. Pues muy bien, continuamos nuestro camino, pero no te dejes de demostrar a nuestras lindas Catrinas. ¿Quién vale este letrero? ¿Tú tienes familiares aquí? No, aquí no tengo. Pero aquí en este panteón no tengo. A ver. El día 31 de octubre se prende otra veladora, ponemos otro vaso con agua, otro pan blanco y colocamos una fruta. Esto es para los muertos de los muertos, ancestrados, es decir, nuestros bisabuelos y tatarabuelos. Muy bien. Ancestros, perdón. Ancestros. Vemos que aquí también continúan limpiando la tumba. Está lleno de músicos. Hola. No, vete, aquí no tengo, en este panteón no tengo difuntos. ¿Alguien de ustedes tiene familiares aquí? No, nadie. Amigos. ¿Quién va a leer este? Betty. Betty. Es el día de todos los santos, fecha en la que al mediodía llegan los angelitos, que son las almas de quienes fallecieron siendo niños. En ese día se pone toda la comida en el altar de muertos. El día primero de noviembre. Primero de noviembre. De hecho es hoy, ¿no? No. Mañana es el día de uno. En falco. En falco. Al entrar a este pasillo, pues lo que nos explican es cada uno de los días se debe de hacer desde la primera veladora hasta llegar al día 2 de noviembre, que es para todos los santos difuntos. Vemos un día más, el 3 de noviembre. Vamos a ver qué dice. ¿Y hay otro? A ver, ¿qué es lo que dice? Sí, sí. ¿Ya ven? 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 Se quema. Al final se sienta de sus muertos y le dice que vuelva y se utiliza el paquete de la vela. El 3 de noviembre es la despedida. Es el cierre de las fiestas. De las fiestas. ¿Cómo podemos ver? Muchas familias ya llenas. La verdad que sí hay que felicitar a los autoridades que han hecho un trabajo estupendo. Estupendo. Es la primera vez que veo muy limpio el panteón. Arreglado. Yo sí tengo familiares aquí. Yo sí tengo a un abuelo, un tío o una abuela. Que ahorita me voy a escapar a visitar lo que sea un ratito. ¿Y qué haces? ¿Qué le haces de oración? ¿O solo le pones flores? ¿O qué le platicas? Pues yo llego, lo visito, le digo que lo extraño mucho. Que lo extraño mucho, que me hubiera gustado que estuviera más tiempo con nosotros de conocer a mi hijo. Pero pues que yo siempre le voy a hablar a mi hijo sobre el gran abuelo que yo tuve. Porque me gustaría que tuve una gran abuelita. Una gran abuelita que ha pasado hace muchos años en Acapulco. Pero a mi hijo a través de una amiga que la vio y me mandó un mensaje. Sí, me mandó un mensaje de más allá. Y me gusta a mí. Te traigo un mensaje de todo. A lo mejor es el toco. El toco es un ángel. Y yo le dije que el ángel dice. Pues no, es cierto que los ángeles no es el mejor. Pero es uno, es un ratito. Es un cabello largo. Pero tiene algo característico que me alcanzo a notar entre el espíritu. Dice, tiene un lunar, un lunar por aquí, una manchilla. Y yo dije, sí, 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 ya sé quién es mi abuelita. Porque es característico. Y cuando me dijo, más que nada, esa seña. Y dije, voy a ver a ver si es cierto. Y me dijo que mi abuela me mandó un mensaje del más allá. Y yo le dije, abuelita, cuando te mueras no me jales las patas. Porque era el traccionar. Y yo le dije, no me jales, no me jales, no me jales. Nunca me espantaba y me mandó este mensaje. Yo, bueno, hoy es primero de noviembre. Dicen que hoy vienen los niños. De hecho, siempre que voy a ver a mi abuelito, siempre veo una tumba de unos niñitos. Que siempre me pone como que nostálgica. Porque se ven que eran chiquitos y eran hermanitos. A ver si lo tenemos. Vamos. De hecho, siempre ha estado arreglada así. Con santa muerta de las muertes. Mira, aquí es este. Cada tumba es diferente. De las amélicas que los adornan. Este de la santa muerta, pues. Puede ser de la chica. Vemos su fotografía. Tiene la santa muerta. Pues como en todo, también vemos tumbas a veces abandonadas. Que no, a lo mejor ya no, ya no están. Ya no se encuentran en Cancún. Pues amigos, como vemos aquí, este es el segundo plantio. El segundo plantio, el de los olivos, siendo primero el municipal, que se llama López Portillo. Ya está turco. Este solo tiene muy dos años de vida. Con tantos otros que ya han sido dedicados aquí. Por accidente, por muerte natural. Los llamados mal ejecutados. Que se fueron a la fosa común. Y bueno, ya viene un tercer plantio, como ya lo vimos en nuestro programa anterior. Y, este, uno nuevo, a ver si nos toca, este, estar ahí. Este seguramente van a quedar nuestras familias, nuestros hijos, el equipo de Cancún, Chanel. ¿Qué dicen? Nos quedamos en el, en el pantillo nuevo. Ay, pues hay que verlo. Ojalá, ojalá. Ojalá que tarde muchos años y que ahora como quien se va a remar y ahí se llegue, ¿no? Bueno, perdón, no nos quisiéramos morir, pero algún día va a llegar. Y, este, está preparado, o sea, en bolsillo, porque puedes sacar a morirse, hay que buscar un terreno. Lo dice, este, le digo su meta. Siempre, siempre, no, 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 no. Porque eso nos cuesta. Así como nos cuesta nacer, nos cuesta morir, porque hay que venir a, este, tener un terreno familiar. Un lugarcito donde te encierren, donde queden tus restos. Muchas gracias más, más un poco de honor a la incineración. La incineración. pues bueno, ahí está esta transmisión en vivo